Vamos a grabar de nuevo. En este caso, ya vimos por ejemplo cómo ver o asociar en este caso este conjunto de datos aleatorios a ya sea una distribución continua. En este caso, pues la evaluación o el análisis que nos salió es que sí se puede, en este caso, manejar un modelo basado en la normal o en uno de Weibull, que prácticamente fueron los dos más cercanos de acuerdo a los resultados. Voy a borrar un momento esto. Si ustedes también observan esta gráfica, esta gráfica pues sí nos hace referencia a ver que sí se parece mucho a la parte de una distribución normal. Por lo tanto, no hay mayor inconveniente en aplicar ese modelo. Ahora, otra situación acá que podemos ver, por ejemplo, es hacer una prueba de normalidad. Yo había generado datos aquí, pero vamos a agregar en este caso el gráfico de Probability Plot. Este gráfico de probabilidad. Hace un momento lo estaba buscando, pero lo pasé de largo y no lo vi. Aquí está. Este Probability Plot, lo que nos va a permitir a nosotros es poder saber si los datos que vamos a evaluar pertenecen a, en este caso, a un modelo continuo. Podemos evaluar si pueden pertenecer a, en este caso también, a una distribución normal, una de Weibull. Podemos buscar diferentes modelos. Es otra forma de hacerlo. Entonces, le damos OK. Por ejemplo, selecciono la columna de las variables que quiero evaluar. En este caso, voy a evaluar C1. Y acá, escogemos la distribución. Por ejemplo, aquí yo lo que voy a hacer es que simplemente voy a evaluar si estos datos pueden pertenecer a una distribución normal. Aquí, en la media de la versión estándar, lo dejo vacío, porque el mismo programa va a generarnos todos esos valores. Le damos OK. Y me devuelve este gráfico. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que hicimos anteriormente, solo que ahora es mucho más individual. Y este me permite generar datos específicos solo para ese modelo. Ahorita voy a evaluar ese modelo como tal. El otro, el otro del estadístico de aquí, del supervivencia y realidad, cuando hacía el análisis, aquí, en este caso, ha sido un análisis de distribuciones paramétricos. Lo que hacía es que evaluaba los datos con varios modelos. Y, en este caso, asociaba el que mejor, en este caso, de acuerdo a los resultados, pudiera ser considerado como parte de una solución. Ahora, por ejemplo, este de acá, cuando ustedes ingresan a graph, por ejemplo, probability plot, lo que nos va a hacer es que este gráfico nos va a ayudar a poder establecer la normalidad de los datos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, entonces aquí lo que vamos a evaluar directamente, si se dieron cuenta, es que sí, estos datos pueden trabajarse, o pueden pertenecer, o si son derivados. Imagínense que los datos sean derivados de ya un proceso de trabajo usando la distribución normal. Entonces, podemos usarlo para esas diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, ¿qué me devuelve? Aquí me dice que hay una media de 8.295, una desviación estándar de 2.410. Mi muestra N es de 200. Aquí, por ejemplo, la evaluación que hace es Anderson, y se me fue el nombre del significado de la D. Pero este es un método de evaluación. Me da de 1.496. Pero, aquí hay otro dato muy importante que debemos evaluar, que es este último. P, el probability value, o sea, la evaluación de probabilidad. Y si se dan cuenta, me está dando un dato menor a 0.005. Imagínense que en el anterior análisis pudimos observar que realmente la distribución, en este caso normal, y la de Weibull, eran como que las más acertadas para poder trabajar con estos datos. Sin embargo, también hay otro dato importante aquí que debemos tomar en consideración. Y es esto. Aquí me está diciendo que los datos son menores a 0.005. Y este dato lo debo tomar en consideración. ¿Qué significa? Si los datos son menores, fíjense, si son menores a 0.01, si son menores a 0.01, este modelo no lo puedo considerar como parte de una distribución normal, o no lo puedo considerar para eso, a pesar de los otros resultados. Sin embargo, si la evaluación de probabilidad tira un valor mayor a 0.01, entonces este modelo lo puedo considerar como parte, o datos obtenidos, ya sea para una distribución normal, o también son datos que tienen tendencia a una distribución normal. Entonces, para eso me sirve la prueba de normalidad, para poder evaluar. Podemos, en este caso, hacer otra prueba. Entonces, vamos aquí, le damos OK, y cambio el método de distribución. Por ejemplo, vamos a ver el de Weibull. Le damos OK. Y acá. Entonces, este me devuelve los datos, y el dato que tengo ahí es 0.010. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me está diciendo que la prueba de probabilidad es menor a 0.01, no prácticamente. Entonces, también debo tomar en consideración el hecho de utilizar este. Entonces, son diferentes elementos que puedo utilizar. Ahora, si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, en la escala, ya me estoy tirando de unos valores bastante altos. Entonces, por eso es que puedo descartar considerablemente el método de Weibull. Aunque me tiró un 95%. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, ¿por qué no me va a tirar, por ejemplo, una consideración, o no me va a tirar datos relevantes con respecto a esto? Porque, a la larga, los datos que obtuvimos son aleatorios. Vamos a hacer otra prueba. Entonces, puedo, en este caso, utilizar tanto los datos aleatorios, pero realmente, para un análisis estadístico, ustedes deben hacer una investigación previa y obtener los datos reales, ¿verdad? Que son los que deben evaluar. Y de ahí los comparan contra un proceso de simulación o con datos aleatorios, en este caso, y ver qué tanta continuidad tiene la información. Por ejemplo, vamos a generar otros datos. Aquí voy a generar datos para una distribución directamente normal, ¿sí? Le voy a decir que nos genere 50 datos, un dato pequeño. Vamos a colocar una media de 27. Y la desviación. Vamos a ver cuánta desviación tenemos aquí. Voy a ver si consigo un pequeño ejemplo. Vamos a ver. Por ejemplo, en este caso, la raíz de 27 sería la desviación. En este caso, saca la raíz y me da 5.19, 5.20 la vamos a colocar. Esa va a ser nuestra desviación. Muy bien. Ya tenemos los datos. En la columna C1, por ejemplo, vamos a colocar la información. Le damos OK. Y ahí nos tiró los datos. Ahora vamos a volver a hacer la evaluación. Miremos qué pasa con él. La la probability plot, o sea, la gráfica de probabilidad. Aquí seleccionamos C1 y buscamos la distribución normal, por ejemplo. Le damos OK. Muy bien. Ahora, si ustedes observan acá, miren lo que pasa con esto. Me está diciendo que la media es de 26.45 y yo coloqué que la media era de 27. Se acerca bastante. La desviación estándar es de 4.487 y el resultado que yo tengo como parte de la desviación es de 5.20. Está bastante acertado. Mi muestra es de 50. Aquí lo de Anderson es de 0.254. Y en este caso, por ejemplo, la evaluación de probabilidad me dio 0.720. Entonces aquí sí se cumple. Si la prueba o la evaluación de probabilidad es mayor a 0.01, quiere decir que esos datos provienen de, en este caso, un estudio aplicando la parte de una distribución normal. De lo contrario, me va a devolver un dato bastante pequeño y no va a coincidir. Entonces, si ustedes pueden observar, en el anterior caso me daban menores. Me decía aquí menor a 0.010 o 0.05 para la normal. Entonces no tenían relación directamente con la parte de la distribución normal. En cambio, si yo les doy un conjunto de datos y les digo que hagan la prueba de normalidad para ver a qué modelo de distribución pueden pertenecer o con el que sea compatible, hacemos este análisis. Entonces, por ejemplo, acá, en gráfico otra vez, me puedo ir a otro gráfico de probabilidad, le damos OK. Y ahora voy a evaluar eso, pero lo voy a evaluar con otra distribución. Por ejemplo, la de Weibull, que es otra de las más conocidas. Entonces, veamos aquí. Y, si ustedes se dan cuenta, con Weibull también tendrían, estos datos tendrían mucha relación con Weibull. Me tira una probabilidad de evaluación de 0.211. Es mucho más baja que la normal, pero tiene cierta relación, si ustedes se dan cuenta. Probemos otro. Por ejemplo, acá, otro de los que podrían funcionarnos, veamos aquí, vamos a buscar el logaritmo normal, por ejemplo, o la, veamos la exponencial, que es otra de las conocidas. Le damos OK. La exponencial, miren, si ustedes observan, nada que ver. La exponencial, de hecho, es una distribución de probabilidad, que está derivada, de la fórmula de Poisson, específicamente. Pero, resulta, que la probabilidad exponencial, se utiliza en aquellos casos, donde queremos encontrar, por ejemplo, la probabilidad de que se dé un primer, un primer valor, ¿sí? Un primer valor, antes de ser de los cálculos específicos, para Poisson. En este caso, es como decir, la probabilidad exponencial, nos va a servir, para la, el cálculo, de un primer evento, en cualquier problema, ¿verdad? Antes de, aplicar la parte, de la distribución de Poisson. Un concepto, bien, bien básico, de la distribución exponencial, en este caso, es que, es una variante, prácticamente, de la distribución, de probabilidad, de Poisson. Lo que sí es cierto, es que, por ejemplo, esta fórmula, tiene una relación, en este caso, en función, ya sea, del tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, acá, podemos encontrar, que, la fórmula, para la probabilidad, exponencial, sería, 1 menos, 1 partido, en este caso, el, el número de Euler, elevado a la media, pero, a la media, de acuerdo, al primer intento, más adelantito, les voy a, explicar eso, entonces, si se dan cuenta, ustedes acá, la probabilidad, en este caso, exponencial, como un modelo continuo, no se acerca, a la realidad, que nosotros necesitamos, pues, por ejemplo, este, estaría, descartado, y también, si ustedes ven, no solo el gráfico, me lo refleja, sino que también, la evaluación, de probabilidad, está diciendo, que tiene un, es un menor, a 0.003, o sea, que prácticamente, descarto ese modelo, los modelos, que mayor, se asemejan, o que, en este caso, me traerían, mejores resultados, serían estos dos, principalmente, el de la normal, entonces, si ustedes se dan cuenta, de esta manera, yo puedo evaluar, puedo hacer pruebas, de normalidad, y también, puedo hacer, análisis, en este caso, probabilísticos, parametrizados, para poder, establecer, los valores, que yo necesito, otra forma, de generar datos, por ejemplo, imagínense, que vamos a usar, una distribución, de Poison, y le voy a decir, que me genera, pero, perdón, antes de hacerlo, voy a eliminar esto, cuando ustedes, están, si ustedes, tienen datos, en Excel, pueden fácilmente, copiar, y pegarlos acá, es bastante, compatible, el Minitab, con Excel, entonces, por ejemplo, aquí en cálculos, vamos a generar, números aleatorios, para Poison, y vamos a generar, 200 datos, por ejemplo, le voy a decir, que me coloque, los datos, de C1, a C5, lo que va a hacer aquí, es que va a hacer, varios recorridos, o va a evaluar, las diferentes, las columnas, perdón, y nos va a tirar, un análisis, la media, por ejemplo, vamos a colocar el 27, le damos, ok, y nos genera, los valores, si ustedes, se dan cuenta, ahí tenemos, un rango, de valores, específicamente, nos va a tirar, 200, entonces, nos va a tirar, nos va a tirar, prácticamente, 200 datos, en cada una de las columnas, y ahí tengo, una matriz, de información, para ser evaluada, entonces, ya después, pues puedo venir fácilmente, y hacer mis evaluaciones, verdad, por ejemplo, vamos a usar, la distribución, de probabilidad simple, acá, le damos ok, y vamos a usar aquí, Poison, aquí está, la media es 27, le damos clic en ok, y aquí nos tira, nos tira la distribución, que tiene, si queremos evaluarlo, por medio de un histograma, más simple, también lo podemos hacer, para ver, más o menos, en este caso, cómo, se trabaja, aquí puedo escoger, el rango de datos, de C1 a C5, de una vez, damos ok, y me va a evaluar, me va a evaluar, las cinco columnas, ahora, aquí quiero que analicemos algo, veamos, por ejemplo, la columna C5, tira valores, bastante alejados, del modelo real, por decirlo de esta manera, si ustedes observan, hay mucha variabilidad, en cuanto a la frecuencia, de los datos, del, de evaluación, de la columna 5, con respecto a, al modelo de distribución, por lo tanto, este, prácticamente, lo iríamos descartando, esta columna 4, o los valores, de esta columna 4, por ejemplo, tienen mucho parecido, tienen parecido, con la parte, de la forma, en cuanto, en cómo se van generando, los valores, del modelo de distribución, pero también, desde el rango, del 12 al 18, por ejemplo, si hay bastante variación, pero, si tiene cierta relación, pero, acá, por ejemplo, si ustedes evalúan, el 3, el 3, tiene, un desplazamiento, un movimiento, bastante parecido, sin embargo, del, del 42 al 48, ya empieza, a fallar, entonces, eso es lo que tenemos, que ir evaluando, verdad, es cuál de los, cuál de los datos, o qué columna de datos, por ejemplo, se asemeja más, al modelo real, y con esos datos, debería yo, trabajar, pero, ahí puedo hacer las comparativas, este también, tiene un poco de variación, pero, si maneja una campana, y tenemos, el de la columna 1, que si se dan cuenta ustedes, yo creo que, o considero, que sería, en este caso, el que, mayor aceptación, podría tener, a la hora de hacer pruebas, o sea que, los datos, que más se asemejan, para, ya sean, los resultados, del modelo de distribución, de probabilidad, serían, los de la, columna 1, por qué, tienen un, en este caso, un flujo, muy parecido, al modelo generado, a partir de la fórmula, y así es como, voy haciendo, pequeños análisis, de ahí, prácticamente, es todo descriptivo, voy a ir describiendo, en este caso, todo lo que yo puedo hacer, o las evaluaciones, que estoy haciendo, por ejemplo, veamos, qué más, y volvemos a aplicar, en este caso, en la parte estadística, aquí, la realidad, y supervivencia, un análisis, por la derecha, y aplicamos, en este caso, la, la parte, de la parametrización, vamos a hacer la parametrización, y escoger, el rango de datos, bueno, qué va a pasar ahí, en este caso, me está tirando, el, un modelo, lo voy a comparar, con la normal, específicamente, le damos ok, y miren, lo que nos va a devolver, ahí está un poco, confuso, pero, por ejemplo, eso es, eso sí, colocamos los cinco datos, de una vez, cuando se ve, este tipo de situaciones, donde no se entienda, realmente el gráfico, vamos, vamos columna, por columna, para hacer una evaluación, mucho más práctica, aquí me tira la media, de cada uno, sin embargo, así como que, los resultados conjuntos, sin observar la gráfica, como tal, me generan lo siguiente, la media, para la, columna 1, 26, 27, 26, 27, 26, quien más se acerca, a lo que necesitamos, es el del 26.985, ya que el 27, tiene un 325 más, pero serían como que, los dos más cercanos, el de la columna 2, y el de la columna 5, en cuanto a la media, la 4, tal vez, es más cerca, que la 2, ah, sí, perdón, no la vi, tienen razón, la 4 y la 5, ahí estamos, 4 y 5, y miren las medias, las desviaciones, por ejemplo, 5.48, 5.01, y, y ahí nos están tirando, los resultados de Anders, entonces, por ejemplo, estos son varios, de los resultados, que nos podrían devolver, ahora, pero aquí, aplicando específicamente, un método, entonces, imagínense ustedes, que, bueno, yo digo, ahí, por ejemplo, está muy confuso, vengo yo, y vuelvo, a, en este caso, puedo venir yo, y buscar una, distribución de probabilidad, y digo, voy a aplicar varios métodos, aquí, solo apliqué, la normal, para todos, pero aquí, por ejemplo, podemos ver, y generar, usando los cuatro modelos, entonces, ya me devuelve, y vuelve a tirarme lo mismo, o sea, el montón de datos, pero entonces, tenemos que centrarnos, en analizar, cuál de ellos, se comporta de mejor manera, por ejemplo, este exponencial, ya vimos que está descartado, completamente, pero aquí, este, este logaritmo normal, o este log logistic, o el de Weibull, tienen mucha cercanía, ¿verdad? La normal, la normal, por supuesto, creo que es la, la más efectiva acá, pero el de logistic, se acerca bastante, entonces, hay otra de, la del Weibull, por parámetros, que se acerca bastante también, pero, ¿a qué voy con todo esto? A la larga, Minitab, como tal, pues, me permite, analizar los datos, también puedo venir y hacer una copia, de, de la información, vengo yo, saco copias de, copias de mis, de mis gráficos, los voy pegando en un documento de Word, y voy haciendo el análisis, necesario, de acuerdo a los diferentes resultados, que, en este caso, se, se vayan dando, entonces, todo eso, es lo que, tenemos que ir viendo, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, que todo bien. Muy bien. Otras situaciones que debemos considerar, en este caso, es, por ejemplo, cómo trabajar con una distribución normal, y hacerle una aproximación, en este caso, de acuerdo a un modelo de distribución, ya sea basado en una binomial, basado, en este caso, en Poisson, o, en algún otro método. Normalmente, podemos, ya hicimos algún tipo de asociaciones ahí, pero, imaginen ustedes, que estemos trabajando con, haciendo una evaluación, a partir de Poisson, y después queremos hacer la evaluación, a partir de la curva normal, pero yo tengo que ir verificando los resultados, basado, en este caso, en lo que me devuelven los dos modelos. Vamos a generar, en este caso, algunos datos, que nos puedan servir, para, para poder hacer esto. Vamos a buscar, veamos aquí, voy a, voy a cerrar esto un ratito, y vamos a trabajar un siguiente ejemplo. vamos a eliminar esto, listo, esto lo podemos eliminar también, miren, ahí me, ahí me están dando resultados. imaginen ustedes, que, necesitamos, en este caso, obtener diferentes resultados, de acuerdo a una evaluación. Entonces, imaginen que el problema es, en una carretera, pasan en promedio, 27 automóviles por hora, determina la probabilidad individual, y total, dice, de que circulen entre 17, y 37 autos por hora, ahí nos están dando un rango de datos. Entonces, por ejemplo, aquí sí es algo, que tenemos que ir haciéndolo, por ejemplo, 17, 18, 19, 20, 21, ahí está, ahí ya tengo mi pequeña cantidad, entonces, del 17 al 37, por ejemplo. Bueno, empecemos a hacer la evaluación, primero lo vamos a trabajar, a partir de, en este caso, de la distribución, de Poisson. Entonces, le vamos a colocar, una probabilidad individual, la media, de acuerdo al problema, es de 27, la columna que voy a utilizar, es C1, y necesito que los valores, aparezcan en la columna C2, le damos OK, y ahí me da los resultados. Si se dan cuenta, tengo los resultados, de acuerdo a la probabilidad, de Poisson. Entonces, la idea, en este caso, es que nosotros vengamos, y podamos evaluar, este problema, desde dos puntos, uno, con aproximación, uno desde el lado, de la probabilidad de Poisson, y otro con aproximación, a binomial. Entonces, solo permítanme, cerrar esto, esto ya me da un error, porque, eliminé la información, como tal. Bueno, ahí estamos. Entonces, por ejemplo, puedo irme aquí, y trabajar, una gráfica de distribución, puedo aplicar esta, una vista de distribución, de probabilidad, vamos a aplicar, en este caso, Poisson, vamos a buscar Poisson, y vamos a ingresar la media, que es 27. El área, por ejemplo, me están diciendo, que encuentre, por ejemplo, la, entre 17 y 37, ¿verdad? ¿Cuánto es la probabilidad? Ya encontré la probabilidad individual, que es de cada uno de ellos. Entonces, ahora me están dando un rango, entre 17 y 37, prácticamente. Le damos OK, y ahí me devuelve, me devuelve mi gráfico. Pero, si ustedes se dan cuenta, se puede observar, que la gráfica, se torna muy parecido, a una curva normal. Quiere decir, que estos dos, van a tener, bastante relación, a la hora de estar, haciendo los cálculos. Bueno, entonces, .9577, me da, este resultado, acá. ¿Qué debemos hacer ahora? Prácticamente, ya tengo estos valores, a partir de, de, de Poison. Bueno, simplemente, me voy a gráfica, utilizo, la, la parte de la gráfica, de probabilidad, para ver la, para ver, en este caso, la normalidad. selecciono C1, distribución aquí, por ejemplo, necesito utilizar la normal, porque contra este, es que lo voy a estar trabajando. Le damos OK, y aquí, OK. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, si ustedes observan, la evaluación de probabilidad, me da un 0.778, quiere decir que, sí, podemos considerar, esos valores, como, o podríamos, en este caso, utilizar, un modelo de distribución, continua, normal, para poder evaluar, ese tipo de datos. sí, es bastante, tiene bastante coincidencia, ¿verdad? Ahora, otra cosa también, que podemos hacer, por ejemplo, ahí miren, si se dan cuenta, la media, me calculó la desviación, de 6.205, la media aplicada, la media en este caso, si nosotros sacamos, la raíz de 27, nos da 5.19, como la desviación estándar, de acuerdo a los datos originales. Pero, me está indicando, que, la probabilidad de evaluación, es de 0.778, o sea, que hay bastante, podemos considerarlo, como datos, bastante, en este caso, relacionados, a la curva normal. Bueno, podemos venir también, y generar, otra, una gráfica, distribución de probabilidad, acá, y puedo decir, en este caso, que me genere, una curva normal. La media, la colocamos, de 27, y nuestra desviación estándar, que es necesario, que nos la den, y o sea, la calculamos, que es la raíz de 27, que sería, 5.20. Y esto, me tiene que dar, un gráfico, muy parecido, al anterior. Entonces, aquí, si ustedes pueden observar, esto de aquí, es muy similar. Entonces, si ustedes ven los resultados, entonces, quiere decir, que estos datos, analizados, desde un modelo continuo, de probabilidad normal, es de, 0.9455, un 94.55%, mientras que el otro, me da un 95.77. Y también, la prueba de normalidad, que me indica a mí, si esos datos, son de origen, de una distribución normal, o son datos, que puedo utilizarlos, como parte de una distribución normal, me dan un 0.778, en mi evaluación de probabilidad. Por lo tanto, yo puedo hacer, un estudio, o un análisis, basado, en, ese modelo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No importa, ¿no? Ok. Muy bien. Voy a, voy a terminar ahí, voy a, al menos, a terminar la, la segunda sesión. Les voy a estar subiendo una, una hoja de trabajo ahí, pero, antes de subirla, yo creo que mañana, les voy a explicar algunas otras aplicaciones, de esto, ya un poco más detalladas todavía, para que ustedes, les voy a buscar una, a datos, en este caso, que podamos evaluar, y en base a eso, pues, vamos a evaluar, qué modelos, pueden ser aplicados, a, las diferentes distribuciones. Entonces, por ejemplo, la normal, tiene aproximación, desde el lado de Poisson, o puede tener aproximación, desde el lado de la distribución binomial. La distribución binomial, y la distribución de Poisson, son modelos, en este caso, discretos, mientras que, la distribución de probabilidad normal, así como la de Weibull, o la exponencial, son modelos, de distribución continua. Lo que estamos encontrando aquí, es la relación, entre esos modelos. ¿Qué modelo continuo, se relaciona con, un modelo discreto? Eso es lo que estamos haciendo, esa evaluación, estamos realizando, en este momento. Ya más adelante, vamos a ir haciendo, basado en problemas, haciendo algunos análisis. Entonces, por ejemplo, acá, para el problema este, que les planteé, yo puedo decir, que, desde el punto de vista, de la distribución de Poisson, la probabilidad, de que hayan, entre 17, a 37 vehículos, en este caso, en una hora, es del 95.77%, mientras que, el modelo continuo, me devuelve, un 94.55%, donde, el rango de vehículos, es de 17 a 37, tomando en consideración, a la media, como 27. O sea, aquí ya les estoy dando, como que, el análisis, que deberían hacer. Y también, de acuerdo, a la prueba de normalidad, podemos considerar, que los datos, sí pueden ser considerados, en este caso, como parte, de un modelo continuo, en este caso, el de la normal, ya que su, la prueba, su evaluación, de probabilidad, o el p-value, que está aquí, nos devuelve, un valor mayor, a 0.01, que es de 0.778, y eso me indica a mí, que, esos datos, están muy relacionados, a un modelo continuo, en este caso, el de, la normal. Y entonces, así, yo puedo, hacerles preguntas, como esas, y, o, por ejemplo, les puedo decir, que hagan una prueba de normalidad, basado en un modelo de Weibo, a ver qué tanto se parece, y ustedes, hacen el análisis, esos son los ejercicios, prácticamente. ¿Estamos bien? Muy bien, ustedes, vamos a terminar, ahí por hoy, y, mañana seguimos, y, mañana, creo que vamos a tener una, yo creo que vamos a tener, solo una clase corta, mañana tengo reunión, no me hayan confirmado, pero, está programada para las 7, entonces, eh, todos modos, empezamos a las, a las 6 y 20, y, vamos a lograr ver, algunos ejemplos más de esto, para que los puedan ir aplicando, ya les dejo la hoja de trabajo, para que ustedes, las puedan realizar, sin mayor problema, para, puedan hacer el análisis, prácticamente. Bueno, entonces, cualquier cosita, me escriben al chat, pasen feliz noche, éxitos ahí, bendiciones. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.